Vamos a esperar un poquitito. Muy bien. A veces las chicas más jovencitas, pues puede ser que les cueste un poquito más conectarse, ¿no? Temporada de exámenes también ahora para muchos. Están ahora también de exámenes. Pues nada, vamos a esperar unos minutitos y mientras tanto, pues voy a empezar a introducir también ahí temas. ¿Qué parece, Sergio? Perfecto. Perfecto. Pues nada, quería hacer una pequeña introducción del webinar, que es muy diferente a lo que solemos organizar. También presentaros al doctor Sergio Rogel, que va a ser quien va a hacer una primera presentación hoy y a continuación responderá todas las preguntas que puedan surgir. Entonces, en el botoncito de preguntas y respuestas podéis ir escribiendo todas las preguntas que haya desde ya a lo largo del webinar y también cuando termine la presentación podéis seguir preguntando. Bueno, quería hacer una breve introducción, contaros mi caso en particular. Me llamo Celia y tengo 27 años y antes de entrar a formar parte del Departamento de Marketing y Comunicación de IWF Spain no tenían mucha idea acerca del mundo de la reproducción asustiva y de la fertilidad. Pues bueno, porque por lo general la gente de mi edad suele preocuparse más de otros temas, digamos igual de lo contrario, ¿no? Tomar las medidas necesarias para no quedarse embarazada, pero no nos paramos a pensar en qué tenemos que saber acerca de fertilidad. Muy bueno, trabajando aquí me he dado cuenta de todos los problemas que podrían evitarse tantísimas mujeres si en algún momento de alguna edad más temprana se hubiesen parado a pensar en el tema de la maternidad. Sin prisas, sin ninguna urgencia, pero sí a informarse y a saber un poquito más. Entonces hemos querido aprovechar que este junio es el mes de la fertilidad para hacer un webinar no dirigido a pacientes con problemas de fertilidad y a opciones de tratamientos diferentes, sino más bien a un grupo de la población más joven en el que me incluyo que todavía está a tiempo de tomar las riendas de la fertilidad, de su fertilidad y de poder actuar para que el día de mañana no tenga esos problemas. Y para ello tenemos aquí al doctor Sergio Rogel, que es ginecólogo y director médico de IWF Spain Alicante y tiene mucha experiencia en el campo de la reproducción asistida de la fertilidad, así que lo va a explicar todo estupendamente. Así que nada, Sergio, si te parece, te dejo ya empezar con la presentación y yo vuelvo a unirme dentro de un ratito en el turno de preguntas. Muy bien. Bueno, pues bienvenidas a todas. Efectivamente este es un seminario web que la verdad es que no solemos enfocarnos a este tema y bueno, creo que es muy interesante, creo que deberíamos de hacerlo mucho más. De hecho, probablemente proponga incluso que sea algo periódico, porque realmente vosotras, las mujeres, nos lo pedís mucho en la consulta, muchísimo. Muchas veces nos dicen, jo, si yo hubiera sabido esto antes, ¿verdad? Y muchas veces incluso hasta me recriminan mis pacientes que no lo hayamos hecho antes, ¿no? Que los ginecólogos realmente no busquemos de alguna forma informar a los pacientes, ¿no? De todo esto. Luego os comentaré por qué esto ocurre realmente, pero lógicamente pues a todos nosotros nos encantaría informaros siempre de todas estas cuestiones. Bueno, el título, como sabéis, es protege tu fertilidad. Esa hora cuando es el momento, porque realmente parece que nunca es el momento de pensar en uno mismo. Siempre tenemos, como bien ha dicho mi compañera, pues otras prioridades y se nos olvida a veces que realmente el tiempo pasa. Mañana yo cumplo 45 años, yo os aseguro que el tiempo pasa. Bueno, bien. ¿Por qué es importante este tema? Fijaros, estos números se quedan así en una diapositiva y parece que no sean muy importantes, pero lo que dice aquí es que una de cada seis parejas, cuando quieren tener un hijo, no consiguen tener ese embarazo. Si os fijáis lo que quiere decir esto, es efectivamente que cuando estás con los compañeros de clase, de cada seis mujeres o cada seis parejas, ¿no? En principio, seis parejas referidas a hombre o mujer que desean tener un hijo y lo intentan, pues de cada seis una de ellas no lo va a conseguir. Si os fijáis en compañeros de clase, por ejemplo, como os decía, en la universidad, donde podemos ser 100 o 200 personas, eso quiere decir que muchísimas personas de las que están allí sentadas van a acabar siendo pacientes nuestros, pacientes de centros de fertilidad. Es lógico. Si os fijáis también por las calles, veréis que hay muchísimos centros de fertilidad. Solo si se busca un hijo, habitualmente os fijáis en ellos, pero realmente hay muchísimos y todos ellos están llenos. Bien, además tenemos que tener en cuenta que hay otros modelos de familia. Hoy día España y el mundo entero, en principio, pues es inclusivo y hay muchos tipos de modelo de familia donde muchas veces no son las parejas que yo acabo de contar, ¿verdad? Que son hombre y mujer que quieren tener un hijo, sino que se puede tener un hijo también con otro tipo de modelo. Por ejemplo, dos chicas lesbianas pueden tener perfectamente un hijo a día de hoy, lógicamente, utilizando semen de dorado. Todo esto ha hecho que realmente las usuarias potenciales de técnicas de fertilidad sois muchas. Y realmente, como luego veremos, todo esto es debido muchas veces no a un problema real de salud. Es decir, una mujer puede ser muy sana y no tener ningún problema, pero posteriormente, según van cumpliéndose años, según realmente las prioridades que nos hemos puesto por delante a tener esos hijos, se van dando salida. Y es el momento entonces donde decidís que es el momento perfecto para tener un hijo. Es entonces cuando realmente, cuando intentáis tener un hijo, cuando pensáis en ello, cuando realmente las cosas se están poniendo difíciles. Entonces, es muy importante realmente que hablamos, que hablemos de todo ello de una forma tranquila, sin tabue, y explicando un poquito las cosas, sobre todo en personas que todavía pueden hacer cosas. Este es un poco el objetivo de este seminario. Bien, porque realmente a estas alturas lo que siempre le dicen a una chica, sobre todo, y a los chicos también, a estas edades donde nos movemos por debajo de los 30, por ejemplo, es qué hacemos para no tener hijos. Y todos los padres explican a las chicas cómo hay que hacer para, pues cómo se tiene que proteger. Y a los chicos, ¿no? El preservativo, los anticonceptivos. Se hacen charlas en los institutos. Hay muchísima información sobre cómo no tener hijos. Porque, claro, lo que toca ahora es disfrutar, lo que toca ahora es estudiar, formarse. Nuestra sociedad es muy competitiva. Realmente todos queremos, y yo he incluido, que nuestros hijos puedan tener la mejor vida posible. Y eso muchas veces hace que tengáis que dedicar mucho tiempo a la formación y al estudio. Pero esto, que está muy bien, debería de ir complementado con la formación para entender que realmente el tiempo para tener un hijo no es infinito. Y que eso realmente, fundamentalmente, en las mujeres, pues va a ocurrir. Va a ocurrir seguro. Y mucho antes de lo que pensáis. Si nos centramos mucho en tener hijos y no tenemos realmente la opción o la conciencia de que es muy importante lo que va a pasar posteriormente, pues podemos quedarnos, digámoslo así, a mitad de la planificación. Una mujer, a día de hoy, moderna, debería de poder planificar cuándo no quedar embarazada, pero también cuándo poder quedar embarazada. Uno de mis compañeros más apreciados siempre comenta que esto es realmente la liberación de la mujer, ginecológicamente hablando. La primera liberación llega con el anticonceptivo. Decidir tener relaciones, pero no quedarme embarazada. La siguiente liberación, la vamos a comentar hoy, llega con técnicas preparatorias de la fertilidad o que protegen la fertilidad para decidir yo cuándo quiero quedarme embarazada en el futuro. Bien, la pregunta que muchas personas me hacen en la consulta es por qué realmente este tema no lo tocan los ginecólogos generales. Uno va a hacer una revisión ginecológica y pocos ginecólogos realmente hablan sobre la fertilidad a sus pacientes, a las chicas jóvenes. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué esto no me lo dijo antes mi ginecólogo? ¿Por qué no me informó de estas cosas? Bueno, muchas veces, esto es simplemente porque es algo que está fuera del día a día del ginecólogo habitual que busca mantener la salud de la mujer, pero que no piensa en el embarazo. Muchas veces incluso, porque estos ginecólogos muchas veces pues tienen una edad similar a la mía o mayores y tened en cuenta que realmente la fertilidad y la medicina reproductiva es algo muy, muy novedoso. La preservación de la fertilidad realmente ha ocurrido de poquitos años acá y eso quiere decir que muchos de nosotros cuando estudiábamos esto realmente no existía y por lo tanto aquellas personas que no se han especializado en esto, como puedo ser yo, pues realmente no es algo que tengan en la cabeza de una forma continuada. Siempre van a proteger vuestra salud, pero pocas veces, si aún no contesta alguien que realmente se ha especializado, me interese mucho el tema, se van a plantear el tema de la fertilidad con chicas jovencitas. Además, también nos podríais decir, oye, ¿y por qué las clínicas privadas no hacéis lo que yo estoy haciendo ahora, hacer pequeñas charlas de concienciación sobre estas cosas? Bueno, es un poco complicado. Realmente la preservación de la fertilidad es algo que en el sistema público de salud pues no es muy viable porque supondría que todas las mujeres españolas tendrían que optar a realizar este tipo de técnicas o casi todas. Y en el sistema privado no se nos mira del todo bien porque siempre que hacemos algún tipo de charla como esta da la impresión de que estamos vendiéndole a alguien, perdiendo la expresión, vendiéndole la moto para intentar hacer cosas con gente que realmente es sana. Y claro, nada que ver con la realidad. Al final, pues gracias a las mujeres que están con nosotros y que están realmente todos los días en nuestra consulta, pues nos hemos lanzado a hacer este tipo de charlas que creo que os pueden venir muy bien. Bien, realmente es importante hablar de este tema. Es importante porque es una necesidad. Porque de esta forma se evita teneros como pacientes en el futuro. Que por supuesto siempre seréis bienvenidas. Pero incluso aunque si fuerais pacientes sería más interesante si por ejemplo pudiéramos utilizar vuestros propios óvulos para daros lo que necesitáis en ese momento, el bebé que necesitáis, mejor incluso que la abandonación. En el futuro de personas jovencitas a las que finalmente, pues de alguna forma, pues ya han cumplido o no su deseo reproductivo, pero que realmente desean ayudar a otras, pues no dan sus óvulos. Bien, porque probablemente esto lo conocéis, pero debemos de tomar conciencia sobre ello, ¿verdad? Todas las mujeres nacen con un determinado número de ovocitos. Sería algo así como los ahorros que tiene una persona en el banco y al final los ahorros siempre se acaban y se acaban más rápidamente de lo que parece. La mujer, sabéis, que empieza a ovular pues cuando tiene la primera regla, aunque esto no es del todo cierto, debo deciros que en realidad el proceso de la ovulación se inicia ya directamente cuando la mujer ya nace. Lo que pasa es que esa ovulación no es efectiva, no va a poder dar nunca un niño. Lo que estoy diciendo es que chicas de 7 años están generando procesos similares a la ovulación y perdiendo óvulos ya, muchísimos. De hecho, una mujer cuando nace tiene alrededor de unos 2 millones y medio de óvulos. Cuando empieza la ovulación real, solamente unos 500.000. La mayoría de esos ovulos se han perdido antes incluso de que llegue su regla. Y posteriormente se van perdiendo poco a poco hasta que, como sabéis, se acaban y llega la menopausia. Así que la reserva ovárica es definida y entonces podéis decir, bueno, hombre, esto no está mal. Lo que pasa es que lo que me estás diciendo es que yo que ahora tengo, pues yo que sé, 25 años, pues tengo hasta los 50 años para quedarme embarazada y para eso falta muchísimo. Bueno, pues eso no es cierto. Esto es la parte más importante porque en realidad todo el mundo piensa que mientras sea óvulos se pueden tener hijos y no ayuda nada las cosas que vemos en la televisión donde personas de 45 años de repente se han quedado espontáneamente embarazadas y fíjate tú por dónde, que muchas veces son de gemelos y todo y tú dices, sí, claro, esto lo más probable es que no sea así. Por supuesto, algún caso especial habrá, pero os podéis imaginar que esa frecuencia de gemelos en personas mayores, pues evidentemente viene de centros de fertilidad. Lo más importante, como os decía, de todo esto es que en realidad con la edad la reserva ovárica cae, por supuesto, pero sobre todo lo hace la calidad de los óvulos y esta empeora muchísimo más rápidamente. Fijaros, tanto es así, por ejemplo, que para las leyes de la ovonación nos dicen que por debajo de 35 años ya no debemos admitir pacientes que quieran hacer ovonación de ovos. ¿Y esto por qué es? Pues evidentemente lo que quiere decir es que por encima de 35 años la probabilidad de que estos ovos tengan alteraciones genéticas, produzcan abortos o problemas relacionados con el embarazo y con las alteraciones que llamamos a neuclidias son realmente muy elevadas. Lo cual quiere decir que en realidad una mujer debería tener los hijos antes, si es posible, de los 35 años. Y no quiere decir, lo que estoy diciendo, por cierto, que una mujer no pueda tener hijos por encima de los 35. Por supuesto que puede tenerlos. Lo que pasa es que las cosas se empiezan a complicar. Podríamos decir entonces que entre los 20 y los 35 años, bueno, incluso entre los 15, lo que pasa es que hoy día esto no se lleva, pero la naturaleza hace que la mujer esté preparada entonces para tener un hijo. Así que podríamos decir que entre los 15 y los 25, 30 años es un muy buen momento para tener un hijo. A partir de los 30 años, la cosa es que ya, digamos, te estás acercando al límite malo. Y a partir de los 35 años, las alteraciones genéticas empiezan a subir muchísimo. Fijaros que de los 35 a los 40 años, prácticamente se ha perdido toda la fertilidad en la mujer. Así que si lo pensáis detenidamente, a nada que estudies un poco y queréis disfrutar un poquito de vuestra pareja y estas cosas, puesto que nuestra vida realmente de estudiante es realmente muy larga en nuestra formación, pues a veces es tortuosa y tenemos que hacer muchos exámenes y muchos cursos y luego tenemos que intentar tener la suficiente independencia económica como para tener una casa donde montar una familia y esas cosas por la gente habitualmente, acaba planteándose tener un hijo a partir de los 35 años. Y es justo lo que yo acabo de decir que no deberíamos de hacer. Claro que lo contrario es muy complicado. Así que, como sabéis, hoy día podemos hacer algún tipo de técnica que evitaría esto. Bien, todo esto, por supuesto, sin contar enfermedades, etc. O sea, he hablado de personas absolutamente sanas. Hay otras muchas circunstancias que harán que las cosas se pongan mucho peor. Así que, la pregunta, en realidad, que debemos hacer no es si quiero tener hijos ya. Es decir, no se trata de agobiar a la gente y decir, madre mía, esto es un desastre y tal. Se trata de que simplemente seamos conscientes y sobre todo las mujeres, los hombres también, pero tenemos mucho más margen que quieren las mujeres. Entonces, sobre todo las mujeres, se trata de contestar sí, algún día voy a querer hijos. Y, en ese caso, tener toda la información para poder actuar ahora que podemos. Ahora que, entre comillas, ovulatoriamente sois ricas, ahora que realmente tenéis toda la reserva ovárica en auge, es cuando podemos tomar decisiones sobre ella. Bien, ¿y qué decisiones pueden ser esas? Bueno, la primera es cuidarnos. Parece una tontería, pero realmente las personas que más se cuidan pues también van a tener, lógicamente, beneficios en la fertilidad. Así que, tomar antioxidantes, la vida sana, la fruta, los vegetales, los antioxidantes en general, el ejercicio suave, evitar el tabaco. El tabaco es destructivo, a más no poder para la reserva ovárica. A las mujeres fumadoras les cae muchísimo en la reserva ovárica. Evitar el alcohol, controlar el peso, muy importante, el peso afecta directamente a la fertilidad de una forma también importantísima. Los plásticos son disruptores hormonales, fundamentalmente en los hombres pueden afectar a la fertilidad. Si podemos beber de botellitas de agua y este tipo de cosas pues será también muy interesante. Por supuesto, protegerse de las relaciones sexuales de infecciones, utilizar el preservativo, saber con quién vamos a tener sexo y cómo, esto también es súper importante porque también hay enfermedades de este tipo que van a afectar directamente a la fertilidad y bueno, pues la utilización de anticonceptivos puede afectar un poco pues a la fertilidad, sobre todo el uso muy prolongado de ellos donde podríamos tener síndrome de amenorrea, pospíldora y ese tipo de cosas. Pero bueno, en realidad el anticonceptivo tampoco es algo que será importante y no pasa nada por tomarlo un tiempo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Con control médico por supuesto, no toméis los anticonceptivos sin que tengáis un control ginecológico por supuesto. Bien, así que la pregunta sería, bueno, ¿y cuándo tengo yo que pensar si algún día quiero retener hijos o no? Bueno, como os he comentado antes lo ideal es tener claras las cosas lo antes posible más ahora cuando tenemos toda la información yo diría que deberíamos de tener el deseo cumplido lo ideal sería por debajo de los 35 años por debajo de los 35 años sería ideal claro que eso es realmente muy complicado a día de hoy así que por lo menos sí que deberíamos de tener una planificación una planificación como puede ser el día de mañana pensar no ahora a lo mejor si sois muy jóvenes quizá en el futuro y a las que no sean tan jóvenes pues a lo mejor ya es el momento ¿verdad? empezar a pensar en preservar los ovocitos preservar los ovocitos es como supongo que indica es extraer óvulos de la mujer y congelarlos y esto hoy día lo podemos hacer fijaros que sois personas con muchísima suerte antiguamente bueno antiguamente quiero decir cuando yo era jovencito que no hace tanto tengo 45 pues hace 20 años pues realmente esto no se podía hacer era imposible no existía así que vosotros sois la generación podríamos decir la primera generación que puede beneficiarse de pensar en congelar sus óvulos en tener un remanente de óvulos y tenerlos guardados para que el día de mañana si realmente queréis tener los hijos más allá de esos 35 años que os digo pues poder utilizarlos para tener sus bebés y esos ovocitos nunca van a caducar no envejecen van a tener una probabilidad de éxito enorme evidentemente cuanto más joven se haga mayor la probabilidad de éxito pero evidentemente esto como no está cubierto por el sistema de salud pues vale un dinero y lógicamente pues muchas veces hay que esperar a empezar a trabajar y estas cosas para poder hacerlo pero mi recomendación es que si realmente pensáis que es probable que vuestros hijos vayan a hacer más allá de los 35 años es decir que vuestra planificación familiar suponga que podréis tener hijos más allá de los 35 40 años sería absolutamente ideal tener ovocitos congelados fijaros lo que quiero decir con esto y es que cuando hacemos un tratamiento de fecundación in vitro por ejemplo en una mujer de 40 años su probabilidad de embarazo sin técnicas especiales es alrededor de un 18 o 15% mientras que si lo hacemos en una chica que realmente sea muy jovencita por debajo de los 35 años la probabilidad de embarazo puede estar en torno a día de hoy de un 75 o sea fijaos que diferencia tan grande de hacer un tratamiento cuando tienes 35 que cuando tienes 40 y esto realmente es algo que es cuando lo explicas en la consulta cuando eso ya ha pasado cuando ya no hay solución cuando las mujeres nos dicen oye y esto porque no me lo habéis dicho antes y claro la pregunta es cómo cómo hacemos esto bueno hoy día los webinars la internet nos da mucho margen para poder llegar a la gente jovencita así que bueno pues espero que por lo menos la idea es crear esa conciencia saber que eso existe y pensar como digo no sólo en cuando no tener hijos sino también en cuando querré tener hijos en el futuro resumiendo qué podemos hacer vida sana consultar al ginecólogo y hablar con él con vuestro ginecólogo directamente sobre el tema sobre todo si es jovencito conocerá bien el tema realmente por debajo de yo tengo ahora 45 los ginecólogos que son más jóvenes que yo prácticamente todos conocen estos temas de una forma muy habitual por encima ya nos cuesta un poquito más porque como os he dicho cuando éramos jóvenes estas técnicas no existían siquiera uno va siempre pues estudiando y vas aprendiendo cosas nuevas pero claro esto depende de lo que realmente pues más te interesa y más valores bien vida sana valoración de la fertilidad y en su caso si veis que realmente vamos a hacerlo así si se acaba el tiempo preservar los ovozitos preservar los ovozitos es muy buena idea no es caro no es caro aunque por supuesto vale no es caro para un tratamiento de fertilidad pero vale un dinerillo y bueno pues a lo mejor muchas veces incluso puede ser hasta con la ayuda de los padres o yo que sé o simplemente hablando con las clínicas también se pueden hacer cosas bien resumiendo como os decía claro el tema de la vida sana es vuestro está en vuestras manos intentar mantener el peso y hacer ejercicio suave y estas cosas pues no solo bueno para esto sino para el resto de las cosas de la vida así que mi recomendación de cualquier médico va a ser que lo hagáis que hagáis lo posible por esto cuidado con las estudiantes que muchas veces se nos olvida que realmente queremos tener una profesión pero para tener una profesión tenemos que tener un cuerpo la valoración médica como os decía pues estamos abiertos y de hecho ahora os contaré que vamos a entrar en una campaña ahora con a colación del mes de la fertilidad que es este para intentar ayudar también las chicas jóvenes y por supuesto en cuanto a preservar los óvulos pues por supuesto siempre estamos allí para poder aconsejaros en cuanto haga falta así pues pues como os decía hemos establecido hemos lanzado una campaña donde vamos a intentar pues aquellas chicas jovencitas que quieran hacerlo pueden pedirnos cita y de una forma absolutamente gratuita les tenemos una AMH que es la hormona antimoleriana que está relacionada directamente con la reserva ovárica y una ecografía ginecológica también haremos de tal forma que uniendo la hormona antimoleriana y la ecografía todo unido tendremos una valoración bastante buena de cómo es ahora la reserva ovárica y luego en la consulta personalizada pues podremos hablar de las distintas opciones de futuro pues si realmente os apetece conocer un poquito de información y bueno pues planificar quizá con el tiempo dependiendo de la edad y de la situación de cada persona pues la posibilidad de congelar óvulos o no simplemente hablar un poco de cuándo es una buena idea tener hijos los chicos muchas veces como tenemos más tiempo nos preocupa mucho menos esto y muchas veces con todo el cariño respecto a los chicos que me puedan estar viendo pues yo soy uno de ellos evidentemente no me estoy viendo bueno me estoy viendo también desde la cámara del ordenador pero lo que quería decir es que realmente y muchas veces lastramos nosotros las decisiones de las mujeres tenemos que ser comprensivos con las chicas porque ellas sí tienen un reloj biológico mucho más corto mientras que nosotros realmente al no tener reserva vegetaria sino producción de espermatozoides pues podemos estar perfectamente hasta los 50 o 60 años o incluso más pues dando guerra y teniendo nenas que también luego tendrán sus problemas porque lógicamente la calidad del esperma también va a bajar pero no es algo tan llamativo como lo que le ocurre a las chicas bien creo que con esto acabamos un poquito lo que os quería comentar espero haber sido ameno espero que os haya gustado simplemente pues presentarnos un poquito somos un grupo ya de 5 clínicas distribuidas por todo el mundo yo estoy en Alicante aquí es Spain Alicante y como os he comentado mi compañera pues soy ginecólogo y director médico allí y bueno pues cuando queráis pues allí os esperamos para lo que sea necesario muchas gracias por vuestra atención y bueno nuestra idea ahora es pasar un turno de preguntas donde aquellas cositas que queráis conocer pues me podéis preguntar lo que sea y os voy a responder aquí estoy otra vez muchas gracias Sergio pues podemos empezar con el turno de preguntas veo que hemos ya recibido algunas aquí en el botoncito de preguntas y respuestas una de ellas dice cuál es la diferencia entre la criopreservación de óvulos y la vitrificación muy bien pues es una diferencia técnica y bueno pues es bastante interesante porque está bien para explicar un poquito cómo funciona esto de la vitrificación o de la preservación criopreservación de óvulos es un término genérico es un término genérico que quiere decir que vamos a conservar los óvulos vamos a congelar los óvulos vamos a decirlo así la vitrificación es un término específico quiere decir que vamos a congelar esos óvulos con una técnica concreta lógicamente si hay vitrificación se puede criopreservar congelar los óvulos vitrificando o se puede congelar los óvulos de otra forma esta otra forma era lo que llamamos la congelación lenta y ya no se utiliza porque los óvulos se estropeaban muchísimo entonces salió una forma que en su momento era nueva y que ahora es la única de lo buena que ha sido ha desbancado totalmente la otra forma que es la vitrificación así que a día de hoy cuando hablamos de criopreservación hablamos de vitrificación y cuando hablamos de vitrificación pues estamos hablando de criopreservación podríamos decir que a día de hoy son dos términos que se utilizan de una forma paralela y quieren decir son sinónimos a día de hoy aunque no se trata de así bueno ¿qué es la vitrificación? la vitrificación es una técnica explicada rápidamente donde cogemos el óvulo y lo metemos directamente en nitrógeno líquido eso hace que el citoplasma del óvulo el agua que hay en la célula del óvulo se congela tan rápido que se hace como si fuera un cristal sin que haya minicristales que actuaban como navajas simplemente parece como el óvulo se queda congelado de forma instantánea y eso hace que luego sobreviva muy bien y que la probabilidad de afección de ese óvulo sea muy bajita como os digo hoy día cualquier centro que vayáis a ver es la única técnica a día de hoy que hacemos Muy bien otra pregunta dice ¿cuál es la tasa de probabilidad de lograr un embarazo con óvulos nitrificados? Muy bien Bueno pues la probabilidad es muy alta realmente lo que pasa es que todo depende del número de óvulos que tengamos para hablar de esto tenemos que pensar qué pasa luego qué pasa después de hacer una vitrificación de óvulos ¿verdad? porque cuando hablamos con gente joven con gente que plantea hacer una vitrificación pues lógicamente pensamos en cuál es la técnica y cuándo se debe vitrificar pero la pregunta es bueno y el día que yo quiera usar esos óvulos algún día quiero usarlos ¿qué hay que hacer? bueno pues entonces eso es una fecundación in vitro en ese momento lógicamente esta chica habría intentado tener hijos si es posible por sus medios y cuando ya no hubiera conseguido vendría a la clínica donde tiene óvulos vitrificados diría vale ahora los voy a gastar fijaos que los óvulos esos óvulos son oro nunca vas a encontrar óvulos mejores que aquellos que vitrificaste en su momento porque el tiempo siempre va hacia adelante por ahora así que en ese momento lo que planteamos es hacer una fecundación in vitro con estos óvulos bien descongelamos esos óvulos y la mayoría de ellos sobrevivirán algunos no sobrevivirán de los que sobreviven aproximadamente de cada 4 óvulos o así cada 4 o 5 óvulos conseguimos un embrión dependiendo de la edad que esa mujer haya tenido al vitrificar los ovocitos tendremos una tasa de éxito de tal forma que la tasa de éxito con un sitio de óvulos congelados en realidad depende de muchas cosas por ejemplo de la edad a la que se congelan no es lo mismo congelar óvulos a los 25 que a los 35 o a los 38 que hay quien viene y lógicamente se los congelamos porque siempre van a ser mejores que los óvulos dentro de 3 años en general podríamos decir que unos 12 óvulos congelados podrían equivaler aproximadamente a unos 12 óvulos congelados perdón por debajo de los 35 años podrían equivaler a un niño más o menos ¿vale? eso es más o menos un poco la relación que tienes que tener por supuesto depende también de circunstancias y a veces incluso del propio azar pero podríamos hablar más o menos de que esto sería una buena cuestión que tenga en la cabeza Muy bien también preguntan ¿qué tendría que hacer para congelar mis óvulos? ¿tendría que dejar de tomar anticonceptivos? Bueno sí hay que dejar de tomar anticonceptivos durante ese ciclo lo que pasa es que de hecho nosotros mismos utilizamos anticonceptivos para preparar el ciclo antes de la congelación de óvulos y realmente esto lo hacemos para mover la regla y una vez que empezamos lo que es el tratamiento de fecundación in vitro la mujer ya no se puede quedar embarazada porque nosotros realmente estamos controlando ese tratamiento así que sí hay que dejar de tomar anticonceptivos durante el tiempo que dura un ciclo que es aproximadamente unos 15 días aproximadamente pero esto supone que la mujer se pueda quedar embarazada durante este tiempo es decir que no hay que tenerle miedo a dejar los anticonceptivos Tenemos una pregunta que dice ¿tener ovarios poliquísticos afectan mucho para quedarte embarazada? Bien sí la verdad es que el ovario poliquístico es uno de los síndromes más frecuentes que podemos ver en la mujer de hecho he dicho síndrome y no es exacto porque realmente es una es una forma de ser el ovario poliquístico es una condición natural de la persona síndrome es cuando es tan importante que hay muchos síntomas y que se unen y por eso le llamamos síndrome ¿verdad? Con esto quiero decir que no solamente las que dicen que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen ese problema sino que hay personas que son en principio normales pero que luego van a tener un problema muy similar porque en la vida no todo es blanco y no todo es negro sino que hay un gris Bueno este tipo de personas les cuesta muchísimo ovular así que efectivamente esto va a afectar directamente a su posibilidad de tener hijos En este caso cuando la mujer decide tener un hijo es muy bueno comunicárselo a su ginecólogo porque hay técnicas que muchas veces están hasta fuera de los propios centros de reproducción no son digamoslo así reproducción dura sino que con algunas pastillas y algunas hormonas y algunas sustancias se puede ayudar a la mujer a volar posteriormente cuando un ovario poliquístico o una mujer con ovario poliquístico tiene que llegar a hacer una fecundación in vitro la verdad es que esto también empeora la calidad de los óvulos así que una mujer con ovario poliquístico si puede preservarse más pronto la fertilidad pues ideal porque ya tendremos un aspecto vamos a decirlo así que es malo bueno pues por lo menos que compensemos con la juventud aunque vaya por supuesto esto tiene que verse en el contexto de la planificación de vida que tiene esa mujer aquí tenemos una pregunta que es de un caso en concreto dice mujer 38 años con antimuleriana alta para la edad ¿recomendáis congelar los óvulos o los embriones pareja de 35 años con teratozoespermia? Ay ma muy bien interesante bueno una mujer de 38 años ya de por sí tiene óvulos de una calidad más baja como hemos comentado antes de lo habitual así que ya de entrada si quiere tener un hijo y no es su momento por lo que sea porque la vida pues debe de continuar pues ya de entrada a esta chica yo sí le diría que si es posible congelar óvulos 38 años si os fijáis está ya ¿os acordáis? entre los 35 y los 40 años se pierde prácticamente toda la fertilidad de la mujer en los últimos 10 años es muy difícil quedarse embarazada de forma espontánea así que una chica de 38 años ya de por sí está al límite o alcanzando los límites de su fertilidad si encima la antimuneriana es alta bueno eso es bueno es que la antimuneriana es alta eso lo que quiere decir es que tiene mucha capacidad de conseguir óvulos así que más aún por eso le diría congela óvulos que realmente esto va a funcionar si os acordáis si os acordáis un poco de lo que he comentado antes los parámetros para saber cuál va a ser el éxito final de una congelación de óvulos van a ser el número de ovocitos que tenga la mujer y la edad fundamentalmente luego por supuesto la calidad y otros aspectos de salud de la mujer así que una mujer de 38 años que tenga hormona antimuneriana alta o tiene un hijo ya que por supuesto es bueno lo que pasa es que por lo que ha comentado antes el chico también tiene un problema con lo cual esto va a ser más complicado o hace un tratamiento ya que también está bien y de ahí me imagino que lo de el planteamiento de congelar embriones que ahora hablamos de esto o congela óvulos por lo menos y estos óvulos que son suyos pues son muy fáciles de manejar y preservarán en el futuro bien los embriones se congelan mejor que los óvulos realmente congelar un óvulo es mucho más difícil porque se trata de una única célula mientras que un embrión puede tener cientos de células dependiendo del tipo de embrión así que técnicamente entre congelar óvulos y embriones es mejor congelar embriones en cuanto a congelación de embriones sí que es muy importante entender que un embrión ya no es una célula de una mujer sino que es la unión de hombre y mujer formando una nueva vida y esa vida está absolutamente protegida por la ley porque es un humano potencial y esto quiere decir que para congelar embriones pues se puede hacer si tenemos el conocimiento real de que ese embrión va a ser transferido esto quiere decir que una mujer no debería de plantearse preservar su fertilidad congelando embriones otra cosa distinta es quiero tener un hijo con esta pareja sé que me hace falta esperar pues no sé un año ocho meses lo que sea por circunstancias personales quiero tener las mejores posibles tengo claro quién va a ser el padre de mi hijo y entonces hago ya un ciclo con él pero voy a hacer una transferencia diferida eso es distinto pero si lo que digo es voy a preservar la fertilidad y ya veré si algún día tengo hijos lógicamente esto no puede suponer poner en juego vidas nuevas sino que simplemente conservando la célula del óvulo pues es más que conveniente y se puede utilizar y eliminar incluso el óvulo pues cuando lo deseemos y todo esto lo digo por la pregunta anterior de los hombres es decir ¿diría que hay que hacer algo? sí a los 38 años sí si además el señor tiene problemas seminales más todavía si encima la antimonialina salta claro que sí acordaos lo principal es la calidad no la cantidad lo he comentado antes primero lo más importante es la calidad eso es lo que realmente se pierde muy rápido no es verdad que tengamos reglas hasta los 50 y por lo tanto podáis tener hijos hasta los 50 no es cierto los ojos no llegan a los 50 a los 40 prácticamente la cosa ya se pone a mucha así que a los 38 es más que buena idea congelar óvulos óvulos o embriones ideal técnicamente embriones pero si tenemos muy claro que ese embrión luego va a ser desfriado si no está tan claro y no sabemos si realmente queremos tener un hijo en el futuro con este hombre o el futuro es muy largo lo lógico es congelar óvulos pensad que además no solo hace falta hacer un único tratamiento sino que puede ser más de uno muy bien preguntan también ¿existe riesgo de desarrollar sobre estimulación ovárica solo por este procedimiento? pues sí sí que existe lo que pasa es que este es un riesgo teórico porque las clínicas pues ya hacemos cosas para que esto prácticamente sea imposible más adelante el riesgo de hiperestimulación que podéis leer en libros y en internet y estas cosas puede ser un síndrome muy grave es probablemente la complicación más importante que ocurra en una fecundación in vitro sin embargo hay algunas medicaciones que bloquean este síndrome estas medicaciones también bloquean el embarazo pero la persona que quiere congelar óvulos pues claro no quiere quedarse en ese momento embarazada por lo tanto es muy sencillo para las buenas clínicas de fertilidad hacer un tratamiento bloqueando el embarazo y el síndrome de hiperestimulación así que el síndrome de hiperestimulación ovárica no hay que tenerla miedo en una congelación de ovulos vale también tenemos una pregunta bueno tenemos dos preguntas muy similares dice ¿cuánto tiempo puede quedar reservados mis óvulos? bueno pues la verdad es que muchísimo tiempo hoy comentábamos que hace no mucho un embrión este era embrión que tenía que tenía que tenía 40 años congelado fue capaz de implantar y esto ocurre con un ser vivo que está en evolución y que se está desarrollando poco a poco como la técnica es muy similar podríamos extrapolarlo a los ovocitos la verdad es que habitualmente no esperáis 40 años en utilizar ovocitos ya congelados pero podríamos decir que esto es posible ¿qué ocurre? pues bueno habitualmente cuando una persona congela ovos o tiene hijos y luego incluso los desecha ojalá mejor dinero utilizado en vuestra vida no va a haber o simplemente lo soléis utilizar unos 10 o 15 años más tarde y allí funcionan perfectamente con seguridad como digo nuestras previsiones es que a los 40 años se pudiera pero claro ya no es lógico hacer eso por edad de la mujer no me refiero una pregunta dice me han diagnosticado útero bicorne no me planteo ser madre hasta dentro de unos años y ahora tengo 26 ¿sería buena idea operarme ahora o puedo esperar? Caramba esto es bastante interesante el útero bicorne es una es una malformación uterina y un poco ilustra como a veces personas absolutamente sanas van al ginecólogo y encuentran alguna patología de la que no conocían bueno el útero bicorne como tal no se opera no es bueno operarlo y no afecta demasiado la fertilidad con lo cual esta chica puede estar súper tranquila y ya está otra cosa distinta es que a veces se confunde con el útero septo en este caso pues cuando se opere mejor aunque realmente esto no afecta directamente a la salud de la persona con lo cual la pregunta sería ¿vas a querer tener hijos? si quieres tener hijos pues ya pues es interesante operarlo si no pues bueno no te va a afectar en nada hasta que no vayas a pensar en tener bebés aprovechando esta pregunta pues os comento a todas que debéis de acudir a vuestro ginecólogo o haceros revisiones y como digo ¿por qué no hablarles de la fertilidad futura? oye ¿cómo bebés? ¿no? y que os diga algo así pues sobre vuestros ovarios y vuestra salud también reproductiva ante la duda centros ginecológicos recordaros de que tenemos esta campaña nosotros por ejemplo ahora donde estaremos en tanta duda tan de los también nos preguntan edad límite para congelar tengo 30 años y no veo el momento ¿es muy tarde? bueno 30 años no es tarde como ya he comentado antes la edad de la congelación de los óvulos pues bueno cada persona debe decidir cuál ¿no? claro lo ideal lo ideal serían 20 años pero claro realmente esto es complicado y yo diría que la edad límite para congelar de una forma tranquila serían los 35 años ¿vale? por encima estamos rozando los límites por supuesto siempre es mejor congelar que no congelar en el sentido de que una persona de 38 o 39 años como decíamos antes pues claro realmente estamos ahí al borde de todo pero bueno no va a tener unos mejores que los que tiene ahora o sea que lógicamente ante la duda sobre si congelaron pues congelar pero la edad límite ideal los 35 si puede ser antes de los 30 mejor perfecto pues Sergio estamos llegando un poquito al final podemos ir respondiendo un par de preguntas más muy bien y vamos acabando aquí una pregunta dice ¿hay más garantía de éxito con ovodonación u óvulos propios? vaya pregunta pues sin duda sin duda bueno ovodonación iba a decir sin duda ovodonación aunque no es del todo cierto porque claro si la ¿por qué sin duda la ovodonación? pues fijaos estamos hablando siempre de la edad de la mujer de cómo esto afecta directamente a la calidad de los óvulos claro cuando yo pienso en esta pregunta entiendo que nos referimos a una mujer por encima de los 35 pero si hablamos de una mujer por el trabajo de los 35 pues esa mujer podría ser donante entonces la calidad de los óvulos va a ser igual a la de una donante porque ella misma es donante salvo que tenga una enfermedad por supuesto ella así que una mujer sana por el trabajo de los 35 años pues el tratamiento de ovodonación si los óvulos son sanos como digo pues el tratamiento de fecundación será exactamente igual el tratamiento de ovodonación y la probabilidad de embarazo es el abogado por encima de los 35 años las mujeres sanas van a empezar a perder rápidamente probabilidad de embarazo acordaos desde los 35 a los 40 prácticamente se pierde la fertilidad de una mujer así que fijaos lo importante que es verdad en todo esto como estas son las mujeres que habitualmente acuden a nuestra consulta por eso cuando a un ginecólogo le preguntan esto siempre dicen pues claro el mejor tratamiento siempre será la ovodonación luego lógicamente si la persona tiene un problema de salud pues claro baja la probabilidad de embarazo y por supuesto también la ovodonación será mejor simplemente porque para ser donante tienes que ser una persona sana y pasas un cribado o unas pruebas para que te aceptemos como donante Muy bien y también pues finalizamos igual con esta pregunta que nos preguntan si la fertilidad de los hombres también es finita Qué bonito sí es finita es finita pero de una forma de una forma muy suave el ascenso es muy suave entonces claro es finita en el sentido de que un señor de 80 años pues claro puede tener hijos pero la probabilidad de que ya tenga hijos hijos sanos es bajita entonces lo que quiero decir es que el hombre va teniendo una fertilidad es muy potente cuando tiene pues 20 años ¿verdad? y tal y luego ya pues como todo en esta vida pues bajando poquito a poco poquito a poco va envejeciendo y al final se va perdiendo pero no hay una edad donde digas mira este hombre no es muy difícil que tenga hijos realmente es finita pero el tiempo no es algo que nos afecte directamente a nosotros tengo que deciros eso sí que por encima de los 50 60 años hay algunos estudios que hablan de que puede haber por ejemplo más autismo cuando nacen bebés de padres que son mayores entonces también es importante no obstante que nosotros también vayamos pensando en qué queremos en el futuro y cómo desarrollarlo en cuanto a fertilidad de todas formas también os digo que el hombre muchas veces se preocupa un poquito menos de esto y que si hay algún chico que nos esté viendo insisto en la importancia de dejar a su pareja que decida sobre su salud reproductiva porque es realmente donde está el problema y porque nosotros no debemos de ser el lastre de nuestras parejas buena reflexión final y bueno con esto acabaríamos cualquier pregunta si ha quedado cualquier pregunta nos pueden escribir a contact arroba IVF bueno IVF spain.com y seguiremos respondiendo cualquier duda así que nada muchísimas gracias Sergio también un placer y gracias a todo el mundo por estar aquí aprovecho para recordaros que bueno que nos utilicéis que si nos llamáis o contactáis a través del correo lo que comentamos mi compa pues podemos atenderos sin ningún problema será un placer y estaremos dispuestos a haceros esa pequeña revisión norma antimoneriana y ecografía por ahora claro esto las clínicas privadas no lo pueden hacer de una forma infinita pero bueno pues durante este mes y bueno intentaremos prolongar todo esto lo máximo posible pues si si os apetece o tenéis alguna amiga que le puede interesar lo que sea pues sabéis que estamos aquí para lo que sea necesario un abrazo un placer y espero poder hacer este tipo de cosas más a menos muchísimas gracias un placer